Y alcanza Y ves las reacciones Ahí te pones un poco más nerviosa Pero bien Lo vas digiriendo ya Sí, poco a poco Como tú me has dicho al principio Fuera de cámaras Esta noche voy a dormir muy bien Vas a caer así Sí, porque la noche de antes de las entrevistas Y la del estreno He dormido una hora yo creo Madre mía, pobrecita Bueno, pero todo sea por algo tan bonito Como el lanzamiento de estas 11 razones Luego me imagino que precisamente en la cama Estarás con el teléfono ¿Llevas gafas tú? Yo llevo gafas De hecho no me he puesto las lentillas Y por eso a veces hago como así de lejos Lo siento Es que cuando hice mucho rato con las lentillas De verdad como que me escuecen los ojos No me extraña Entonces luego me las pondré Y sí llevo gafas Pero no de cerca, de lejos Entonces por la noche no me hace falta Ah, vale, vale Si es para el móvil no me hace falta Te iba a decir Porque ya con todo lo que llevas sola Soy Patrick, ¿qué tal me ves? Claro, claro O sea, a partir de ahí veo Pero ya un poco más lejos no Ah, bueno, está bien Un poco más lejos ya me está costando Nada, me quedo aquí, me quedo aquí Sí, sí, sí Oye, enhorabuena lo primero por el disco Es una belleza, es una preciosidad Muchas gracias Fíjate, el hilo conductor está claro Es un mensaje de vamos hacia adelante A pesar de que algo duela A pesar de que algo sepamos Que no tiene que estar en nuestra vida Cuando tenemos algo que sabemos que nos sobra ¿Hacen falta once razones? ¿O con una solo? Aitana ya sabría decir Yo creo que hace falta las razones Que cada uno necesite Me refiero Cada persona necesita una razón Dos, tres, ochocientas Hasta tú darte cuenta de verdad Que quizá ya no Esto no es el camino indicado Pero yo creo que cada uno Se da cuenta Pues Es que En un momento distinto Claro, es que cada persona Yo ahí no me meto Desde luego Yo he estado once En este disco Que no está mal Que no está nada mal Entonces, bueno Claro Fíjate, a mí me resultaba También muy entrañable Porque Hay muchos psicólogos y psicólogas Que te dicen Bueno, pues cuando sientas Un poco de rabia Escribe lo que te pasa ¿No? O cuando estés un poquito regular Escríbelo Que eso funciona muy bien Yo también lo hago Muchas veces A veces cuando No sé, por las noches No me puedo dormir O lo que sea A veces escribo Necesariamente Sin que sean canciones Vale, hay que ya llegar No, no O sea, yo escribo canciones Y también escribo Pues en notas ¿Sabes? Yo qué sé Sí, pero porque Es súper No sé Tranquilizador Sí, además Luego duermo mejor Claro Es como, no sé Eso va muy bien ¿Llegarían a ser un libro De poemas de Aitana, por ejemplo? Ya saqué uno ¿Por eso? No, la verdad es que no O sea, estas son cosas demasiado ya personales Vale No son tan, sí Pero bueno, tampoco nada dramático Me refiero A lo mejor estoy agobiada Porque en tres días saco una canción Y no me puedo dormir por eso Pues empiezo a escribir Cómo me siento O sea, es cosas así como A modo diario, qué bueno también Sí, sí, no lo hago muchísimo Pero cuando no me puedo dormir Sí que lo hago Bueno, supongo que también Escribirás lo emocionante que está siendo Compartir este disco Con un montón de artistas Que colaboran contigo Está Beret Bueno, qué maravilla Natalia Lacunza Por favor, esa canción Qué gracias Ha gustado mucho esa canción Un montón Un montón, desde luego Yo buscaba una colaboración femenina En cuando te fuiste Porque al final Como que tiene más sentido, ¿no? Es más como de empoderar Sororidad y empoderamiento De ya ¿Cuándo vas a entender Que me has perdido? Como que ya está, ¿no? Y es muy guay Y Natalia se lo pregunté Y le gustó, me aceptó Y ahí está La verdad que muy guay Muy chulo Y de toda la lista maravillosa De colaboraciones del disco Con quien has conseguido Tener, por ejemplo Más relación profesional De que os estéis enviando por WhatsApp Tengo una nueva canción Preguntar A ver, realmente O sea, Cali y el Dandy Son muy amigos Sobre todo Dandy Que es Mauricio Que es uno de los productores del disco Son Andrés Torres Y Mauricio Rengifo Los que son los productores De 11 razones Entonces Con Cali y el Dandy Con Sebastián También tengo mucha amistad Entonces Le mandé directamente la canción Y le dije Oye, ¿quieres? Con Natalia En realidad con todos Si te soy sincera A Pole también se la mandé yo directamente A Alvarito también se la mandé yo directamente Y a Beret también se la mandé yo directamente O sea, todos Qué bien O sea, que es un trabajo personal Sí, es que realmente Además somos todos como los juniors, ¿no? Como quitando Cali y el Dandy Que llevan muchísimo tiempo Y Sebastián Que ya O sea, está empezando Pero ya lleva un tiempo Me refiero Ya lleva bastante tiempo Sí, que es una trayectoria como muy larga Pero realmente estamos así como Natalia está empezando O sea, son como gente Pol está empezando Yo estoy empezando El futuro de la música Beret está empezando de algún modo Sí Alvarito también está empezando ¿Sabes? Entonces que son personas que llevan solo un disco en la industria Saca o como mucho dos ¿Sabes? Sí, por ahí, claro Quitando Cali y el Dandy y Sebastián Que ya son ya más veteranos Pero sí Entonces, no sé Me parecía también interesante Claro, compartís emociones De alguna manera Completamente En el mismo punto ¿No? Completamente De evolución Oye, pero fíjate Eres súper generosa Y abres tu disco A esas colaboraciones fantásticas Pero tú eres consciente De que ahora son muchísimos artistas También consagradísimos A lo largo y ancho del mundo Los que quieren colaborar con Aitana Yo, o sea Tampoco te diré que me considero muy generosa Yo creo que ellos son generosos conmigo Por querer estar dentro de mi proyecto Y al final se hace también el suyo También es una canción que es de los dos O de los tres En el caso de Menos, por ejemplo Que son los tres Y bueno, por ejemplo David Bisbal Cuando quiso colaborar conmigo Me ofreció el hacer la canción Si tú la quieres Pues obviamente cuando Personas que llevan muchísimo tiempo En la industria Quieren colaborar contigo Te sientes súper halagado Y súper, no sé Como... Es raro ¿Sabes? No entiendo por qué Pero venga, vale Es como un sueño hecho realidad Pero por otro lado Es muy bonito A lo mejor Augusto ya haciendo bien Es muy halagador Sobre todo para alguien Que está empezando Desde luego Ajá, qué bueno No sé si intentas recordar De vez en cuando Porque tampoco ha pasado tanto tiempo La Itana Desconocida, ¿no? En su casa ¿Qué te hubiera hecho más ilusión entonces? Tener tu propio perfume Ver tu imagen en un trailer En autobuses Ser imagen de marcas Con las que todas hemos crecido también ¿Qué te hubiera chocado más en la cabeza Que hubieras dicho Esto no lo voy a conseguir Ni loca No sé Yo creo que todas las cosas De verdad En su momento Ya te digo yo En la terraza de mis padres En el jardín Que tenemos un jardincito pequeñito Me acuerdo de salir Y decir Buenas noches Barcelona ¿Sabes? ¿En serio? Te lo juro Recreando un concierto Pero yo sola Y me hacía mucha gracia Porque mis vecinos Que estamos con pared En la terraza Muchas veces Cuando de repente Le iba a pedir sal Me dicen Hay un concierto Te embarcaste ayer por la noche Y yo Qué vergüenza Me han escuchado Qué vergüenza Y esos vecinos ahora Van a verte en directo Cuando has hecho conciertos Un saludo Saludo vecinos La verdad es que Yo lo hacía como de bromas Mi madre me decía ¿Te han escuchado Los vecinos cantar en la terraza? Y decir Buenas noches Barcelona Es maravilloso Me encanta Porque lo que se dice De cuidado con lo que deseas Que se puede cumplir Desde luego Desde luego que sí Imagino que ahora Tu lista de deseos Está más que cumplida Y proyectando hacia el futuro Pero más que orgullosa No tengo en sí Una lista de deseos Como en plan No quiero ser muy acaparadora Ni decir Yo quiero esto No Tengo los objetivos Pero también me gusta Vivir el día a día Y trabajar diariamente Y que las cosas Lleguen un poco más solas Por ejemplo Lo de Katy Perry Llegó solo De repente me dijeron Sin forzar No, claro De repente me dijeron Hay una campaña de Coca-Cola Y Katy Perry Tenían que escoger a alguien A nivel europeo Y Katy Perry te ha escogido a ti Y digo Pero en qué momento Sabe de mi existencia Entonces esas cosas Vienen solas No es que estés ahí Pico y pala Quiero, quiero, quiero Que también O sea Yo estoy pico y pala Tú te trabajas en tu carrera Claro En mi carrera Y sobre todo En trabajar diariamente En conseguir Trabajar siempre de esto Trabajar siempre de lo que me gusta Que es la música En eso es típico y pala Pero en lo demás Yo creo que tiene que llegar Un poco más Solo De una forma natural De colaboración Tiene que llevar de una forma natural Desde luego Qué bonito Jo, Aitana Me emociona mucho escucharte Es como una madurez Gracias De verdad Es entrañable Y nos alegramos Desde Cadenarial enormemente Porque claro También hemos Como ido creciendo contigo Verlo desde el principio Ha sido súper súper emocionante A mí me hacía mucha ilusión Bueno, a lo mejor Aquí no se ve demasiado Luego ya colgaremos fotos Y todo Pero nos han metido En la recreación Del videoclip Desde luego Que tú nos consigues Trasladar Claro, yo que soy Un poquito más mayor A una época brutal De los 90 ¿Qué recuerdos tenías tú? Pero no habías nacido Claro Yo creo que estaba Más inspirada O sea, a ver Está claro que yo soy pop Y no O sea, yo estoy haciendo música Que supongo que es actual Porque sale de mí No de ahora De mi ahora Y de mi género musical Pero sí que es verdad Que me he querido Influenciar mucho Y tanto yo Como los productores En toda aquella época De los 2000 2005 Con Simple Plan Abril la bingo Big Noise Despistaos La oreja de Van Gogh El canto del loco Como ese rollo Claro, claro Nos hemos querido Inspirar un poco en eso Sobre todo a nivel instrumental Y a nivel melódico Y en que al final Todos son Es como una banda ¿No? Me refiero Hay baterías Guitarlas Y bajo Pero no hay nada programado Dentro de la producción Y eso Es pop rock Es que, claro Claro, o sea Me da miedo, ¿no? Como decir Pop rock O sea, me da como No quiero que nadie piense Ni mucho menos Que, bueno Es que no creo que nadie lo piense Que voy a ser a la rockera Ya me gustaría ser a mí Una rockera Así Bueno, pero lo que te nace Vamos Pero sí que he cogido Un poco de influencia De esa época Claro Pues fusionándolo un poco Con lo que yo soy Y no sé Y el resultado es fantástico Desde luego Que lo has conseguido Que decía yo lo del videoclip Porque ya sabes Que en estas entrevistas Me gusta terminar Con alguna pequeña Bromilla Yo quería recrearlo Y te vi con ganas De algo que hacíamos mucho En aquella época Me encantan los juegos O sea, yo me lo paso Súper bien con eso Ay madre Me vas a pegar No te imaginas Esto tampoco duele Si fallas Te doy No A mí lo que me encantaría Es que precisamente Me dio mucha Ternura Decir Jo, qué guay Cuando hacíamos grafitis Y tal Pero te vi como Que te quedaste con ganas Sí, venga De hecho Quiero que sepa todo el mundo Que el grafiti De 11 razones En el videoclip Lo hice yo A ver Para alguien que sepa hacer grafiti Se va a estar riendo en mi cara Qué va Qué va Pero es verdad que lo hice Lo hice así como mal hecho Y luego nos gustó Así que estuviera como mal hecho Tanto que lo hemos puesto En el Merchant Y en un montón de cosas Literalmente Pero lo hice yo En el momento así como rápido Pues enhorabuena Claro, yo te lo voy a pedir A ver si conseguimos Que esto se quede más o menos recto A ver, Dami Yo te ayudo Que pintases precisamente Lo que sientes ahora Cuando 11 razones Ya es una realidad Cuando ya es un éxito brutal Lo haces mejor que yo, hija Venga, dale tú ahí Espera, espera Negro y dorado Los colores están bien, ¿no? Venga, sí Voy a intentar no mancharme Porque esto mancha Que fija Esto te iba a decir Si quieres te la sujeto yo No, lo voy a hacer Bueno, venga, sí Sujétamelo tú Venga, a mí si me manchas No pasa nada Te lo prometo Mantendiendo las medidas de seguridad A ver Ponlo más así quizá Que va a ser más fácil Ahí, por si acaso, ¿no? Venga, va Sí, ¿y qué pongo? Voy a poner 11 razones Lo que tú quieras Lo que sientas ahora mismo Me encanta Eres una grafitera de pro Pero... Está fatal Lo siento Es que es muy difícil Y no sé si me he manchado No, no te has manchado Yo creo que no 11 razones ¡Eh, qué bueno! Oye, qué bonito Mira, me lo voy a llevar Y lo vamos a poner En la redacción de Cadena Dial ¿Qué te parece? Venga Es un poco patético Pero que si lo queréis Va a vosotros Me encanta Porque esto siempre recordaremos Que ha sido pintado En el día más emocionante De tu vida Aitana Desde luego Que sí Madre mía Me ha manchado toda la mano ¿Te ha pasado mucho? Todo bien, todo bien Todo bien, vale Ahora limpiamos Esto se va en un momento Seguro Mira, pues entonces Vamos a terminar De otra forma Que también me hacía Muchísima ilusión Porque te he visto ahí Con una tarta Digo, una tarta ya me daba Como más apuro ¿Sabes? Entonces vamos a hacer una cosa Esto es una locura Esto es una locura Lo sé O sea, me lo puedo comer En plan, ¿está bueno o este? Está buenísimo Recién comprado Lo que pasa es que yo Antes quería hacer algo Qué bueno, qué bueno ¿Quieres que soples las helas? Quiero que soples las once razones Pues claro que sí Espera, voy a... Aquí no vamos a liar nada ¿No? Digo yo Hombre, yo digo Espero yo también que no Es una bengala ¿Es bengala o es bengala? Es bengala Bueno, pues hacemos así Mira, te pongo yo El mechero de detrás Hacemos como que Hacemos como que soplas Sí, por si acaso Claro Empieza a sonar la alarma Ante incendios ¿Te imaginas? No vamos a encenderlo, chicos Por si suena la alarma Ante incendios Pero vamos a hacer Como que se enciende Eso, vamos a hacer Como que le damos así Que prendemos la mecha Venga Que pedimos un deseo Para que once razones Para que vaya estupendamente Y con esto celebramos el éxito Imaginariamente Venga, va Voy a pedir el deseo Sin decirlo Que si no, no se cumple Eso es ¡Bien! Me pienso comer esto ahora mismo Te lo digo Eso ya es tuyo Por supuesto que sí Muchísimas gracias Aitana, gracias a ti Enhorabuena Y siempre Cadena Día en tu casa Si quieres, patino Venga Venga, de recuerdo también Quédatelo, quédatelo de recuerdo No, no, no te preocupes Yo me voy a comer esto Ah, que te lo comes ya directamente Me encanta Si es que tanta promo No me extraña Qué hambre Está relleno de chocolate Bien, ¿no? Yo es que sí Un placer, bonita Gracias por todo, Aitana Suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video